de asistencia médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Continúa el país enfrentando una difícil situación relacionada con la COVID-19, doctora. Así es, Yunel. Acá en Granma, que no está exenta de esta situación difícil, en las últimas 24 horas de las 471 muestras procesadas, de ellas 73 fueron positivas, 72 correspondientes a la transmisión autóctona y una correspondiente con fuente de infección en el extranjero, un viajero procedente de Rusia. Los municipios que hoy tienen casos, que están reportando casos, son Bayamo con 35 casos, Jiguaní 13, Riocauto 3, Guayarriba 1, Bartolomé Mazó 2, Yara 1, Niquero 8, Manzanillo 2 importados, 2 autóctonos y 1 importado, y Guisa 7. En los últimos 15 días ya hay municipios que tienen una tasa muy elevada. Los municipios hoy con mayor tasa son, por ejemplo, Niquero, que ha reportado en los últimos 15 días 63 casos y tiene una tasa de 198,1. Seguido de Jiguaní, con 97 casos en los últimos 15 días y una tasa de 162,4. Bayamo con 203 en los últimos 15 días y 118,4 de tasa. Y Guisa, que tiene 51 casos en los últimos 15 días y 112 de tasa. Son los municipios hoy que mayor tasa reportan. La provincia hoy tiene una tasa de 84,9,694 casos en los últimos 15 días. Hoy tenemos ingresado una cifra elevadísima de pacientes, 2.240 personas hoy están en los diferentes centros de aislamiento. Tenemos confirmados activos 326 acá en la provincia y 13 en Santiago de Cuba. 526 sospechosos y 1.341 contactos. Y se vigilan 47 viajeros. La provincia ya tiene un total de casos confirmados de 6.915. De ellos, 6.564 son autóctonos y 351 son viajeros. En la edad pediátrica se reportaron 17. En el día se acumulan ya 837 niños que han sido confirmados a la COVID. Tenemos 47 activos. En el día se reportaron dos embarazadas. Tenemos 63 en el acumulado y nueve activas. Y ninguna puérpera. Se dieron 190 altas. Hay 6.009 pacientes recuperados. Tenemos hoy en el reporte un paciente grave, uno crítico. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un paciente que estaba crítico y falleció. Es un paciente del sexo masculino del municipio de Bayamo. Un paciente con antecedentes de un accidente vascular encefálico, por lo cual estaba postrado. Con el genio epidémico de ser contacto de un caso positivo. Y bueno, este paciente lamentablemente después de llevar varios días críticos, pues fallece. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Nosotros también a nombre del colectivo, de nuestro panel informativo, hacemos llegar a la familia de este paciente las condolencias. Y por supuesto, en un momento de tanto dolor, pues que llegue también la mano del equipo de realización de este programa. Las cifras siguen siendo elevadas en la provincia, aun cuando Granma no es de las provincias que mayor cantidad de casos está reportando, pero sí lleva ya algunos días con cifras que sobrepasan los 70 positivos en una jornada. Incluso hoy 471 muestras, muy inferior a las más de 600 que se habían analizado en el día de ayer. Nueve de los 13 municipios de Granma reportan casos positivos a la COVID. Siguen siendo Niqueros, Iguaní, Bayamo y Guisa los que mayor tasa de incidencia tienen. Incluso por los datos que da la doctora, esos cuatro municipios siguen reportando por encima de 50 casos acumulados en los últimos días y una cifra elevadísima de pacientes ingresados que sobrepasan los 2.200 pacientes. Doctora, en medio de toda esta panorámica exige un mayor rigor, exige, es decir, mayor rigor desde el punto de vista de las acciones, de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y mayor autorresponsabilidad. Así es, el escenario epidemiológico del país es muy complicado, muy complicado y el de nosotros también. Y tenemos que estar preparados para un escenario peor. Tenemos que estar preparados para un incremento en la cifra de casos confirmados y esto nos obliga a ser aún más exigentes, no solo como sistema de salud, sino también desde el punto de vista individual. Es necesario, se hace imprescindible que las personas tomen conciencia del peligro en que hoy estamos, de la situación tan difícil, de la situación que hoy tiene la COVID. La COVID hoy está en una situación, yo diría que en su peor momento en el país, todo el que pudo ir hoy a Durán vio la cifra alarmante que tiene el país y asimismo la cifra de fallecidos, por supuesto, en la medida que incrementa el número de confirmados, pues incrementa también el número de fallecidos y de pacientes críticos, porque precisamente las cepas estas que están circulando son cepas altamente agresivas, son cepas que evolucionan de manera muy rápida, que el daño que provocan al tejido pulmonar es muy rápido, por lo que hoy realmente exigimos de la población una mayor responsabilidad ante la salud de los niños, de los ancianos. Se hace hoy vital, importantísimo ser muy exigentes en el cumplimiento de las medidas, que son las mismas medidas, no hay otras medidas, son las mismas. Continuamos, vayamos a continuar en una fase de transmisión autóctona limitada, las fases no han cambiado, no hay introducción de nuevas medidas, es sencillamente cumplir con lo que ya está establecido. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión de este día martes, nosotros le vamos a estar esperando mañana con la actualización de Granma en relación con la COVID-19.